El último fin de semana se revisó un baile familiar, como todos los sábados, en el grupo Amistad, con buena concurrencia, no la que esperábamos. Los fines de semana, sí, ahora en enero empezamos con los viernes con Peña Folclórica y los sábados baile familiar. Muy positivo, es positivo, la verdad que sí, porque la gente no tiene otro lugar donde ir acá en Mar de Ajo como hacer para bailar. Entonces, como para el socio, eso le viene perfecto. La idea es que el socio esté más comunicado con el centro, que otro lugar no pueda ir a recurrir, entonces tiene que venir al centro. Ellos lo usan todo el año prácticamente. En marzo empiezan los talleres, que tenemos como 14 talleres, y después los sábados incluso se hacen baile y los domingos incluso encuentro familiares que se pueden hacer de la mañana hasta la tarde. Este año le fue bien, siendo que nosotros somos una nueva comisión que asumimos en octubre. Para fines de octubre, elección, no se presentaron listas, entonces quedó parte de la comisión anterior y parte que se acopló. Y para el resto de diciembre son los bailes y lo que pasa es que caen en unas fechas medias complicadas, porque caen sábado y domingo y lunes y martes son las fiestas. Entonces la gente se va a ver un poquito media complicada para concurrir o para gastar. Todos los sábados, de 21 a 2 de la mañana, que es el horario de baile, hacemos comidas económicas, bebidas económicas, todo para que esté al alcance de ellos. Gracias.